Sí, empezamos con una actividad que llevan adelante los jardines municipales. Lamentablemente, por disposiciones del Consejo General de Educación, no se puede llevar adelante el acto del Día de la Bandera y el juramento también de los chicos que habitualmente se hace en estas fechas. Así que, bueno, vamos a hacer esta actividad un poco como para también no dejar de conmemorar esta Semana de la Bandera y el Día de la Bandera hacer un acto similar al que se hizo para el 25 de mayo. Así que es más o menos lo que tenemos dispuesto. Así que hoy estamos comenzando con esta actividad que, bueno, un poco es darle también participación a los chicos que preparen desde sus casas, hagan una bandera y después se pueda traer aquí y pegarla en estos murales que estamos dejando aquí en Plaza San Mento. Bueno, las docentes también apoyando esto, en este caso iniciándose a través de los jardines municipales que van a participar. Buen día. Sí, acostumbramos desde que somos más que uno, que no está solo Arcoiris, a realizar actividades en conjunto. Y esta es una de las que organizamos con los tres jardines y con la gente de la municipalidad también, que es a donde pertenecemos. Y, bueno, de una manera especial tuvimos que, acá, la idea, digamos, de las ceños, que son las que realmente buscan las ideas y siempre tratan de mejorar. Así que, bueno, estamos haciendo esto. ¿Cómo está siendo un poco el contacto que tienen con los papás? En este caso, ¿qué tipo de repercusión o cuál ha sido la primera devolución que han tenido de esta propuesta? La verdad que todas las familias responden maravillosamente y con unas ideas espectaculares. Nos sorprenden cada vez que mandamos una actividad. Nos sorprenden con su creatividad, participación. Están muy dispuestas las familias. Por lo menos en nuestro jardín es así. ¿Hasta cuándo van a tener tiempo para este trabajo puntualmente? Hasta el jueves tienen tiempo las familias de armar su banderita y nosotros vamos a venir a ponerlas acá en el panel.